Música Saucer Attack Es un videojuego para el Commodore 64 creado en 1984 por James Dick Shark Se trata de un videojuego de Shoot The Map Donde nuestra misión es proteger Washington DC Comics De una invasión de platillos volantes El juego está ambientado en la zona más importante de Washington DC Y para acabar con los platillos volantes Tenemos que mover el punto de mira Y tirarles unas pelotas con una catapulta Si no eliminamos los platillos volantes Algunos de ellos invocarán un rayo láser Y harán volar importantes edificios como la Casa Blanca ¿A qué me suena eso? Si se destruyen todos los edificios, se acabó el videojuego Pero si conseguimos acabar con toda la invasión Al final podremos ver un espectáculo del 4 de Julio ¿Una invasión alienígena el 4 de Julio? Hmm... ¿A qué me suena eso? Y hablando de Independiente estoy Dicen que en el cartel de la película En la nave espacial hay un logo de Mickey Mouse Debo deciros que no lo puso Disney Ya que esta película es de 20th Century Fox Y dudo que esa compañía quiera hacer propaganda a la competencia Más bien, quieren hacernos creer Que Disney es una terrible invasión Más bien, quieren hacernos creer Más bien, quieren hacernos creer